Bueno, yo había tomado la decisión de tratar de cerrar durante este verano, que los hechos hablaran por sí mismos, pero la verdad es que hay cosas que ya con este gobierno finalmente terminan desbordándote. Justo hace un año, el verano pasado, veíamos como este bobo, este esquizofrénico, este subnormal que desgobierna Chile, indultaba con una desfachatea absoluta a delincuentes rematados. Este verano hemos visto todos los detalles y los pormenores de sus famosas pensiones de gracia a estos delincuentes, lo que viene a ser un hecho de la causa o a constatar finalmente la romantización, la idealización y finalmente la complicidad de este gobierno de chorros con los delincuentes. Pero ver ahora la declaración, y me voy a sacar los anteojos para que se entienda bien, del señor ministro Álvaro Elizalde, pidiendo diálogo a los camioneros que le dan un ultimátum de 72 horas para que frenen de una puta vez el tema de la inseguridad después de los asesinatos de dos agricultores chilenos arriba de sus camiones por parte de ciudadanos extranjeros, ya es el desfobro total. La verdad es que este gobierno no tiene otra palabra o otro concepto que lo define que una banda de chorros miserables, caras de raja, idealizadores de delincuentes, y en la única categoría en la que pueden estar es la de Pornhub o en la Red Tuvo y en las categorías de pornografía dura, porque realmente la cagaron, weón. Gobierno avalador de delincuentes de una inseguridad brutal, ¿para qué les leo las cifras hoy día con el tema de los asesinatos? ¿Cómo han aumentado? Ya, esto es un desborde total. Váyanse un rato a donde ustedes saben y métanse el diálogo en el mandala bien adentro. Gobierno de chorros, bobo borich, subnormales, váyanse de una puta vez de este país, weón.